Venimos de Sabudero, La Paz. Es una escuela albergue a la que venimos nosotros. La primera vez que participamos. Ya hemos conocido la metodología y podemos ver si participamos el año que viene también. Es una escuela muy pequeña, 160 alumnos y albergue. Vienen chicos de establecimientos, o sea, del campo, de la zona rural, y se quedan de lunes a viernes. Y bueno, nosotros los profes vamos y venimos en la semana. Muy linda la verdad, sino que era como la primera vez. Entonces estaban esos nervios, estábamos todas muy nerviosas y apuradas y todo. Pero dentro de todo nos fue bien y nos gustó. Apodando, tanto el municipio ha apodado en la entrega de premios. Y bueno, nosotros desde la Dirección de Gestión Ambiental hemos participado porque la temática era sobre el río Atuel. Entonces bueno, la dirección nos hizo una invitación, por eso es que hemos venido a formar parte de estas sectas olimpiadas del conocimiento. Y han sido muy interesantes y a la vez muy enriquecedoras para los alumnos. Porque la verdad que la temática y las preguntas sobre la temática eran bastante complejas. Y hubo un porcentaje muy alto de respuestas afirmativas. Así que es muy importante que tanto el colegio, los directivos, como los docentes de las distintas escuelas que han participado, tomen esta problemática del agua para poder llevar adelante entre todos algunos programas o políticas que nos ayuden a eficientizar el uso del recurso hídrico. Importante la participación de los alumnos, importante la participación de todas las entidades y todas las personas que colaboran para que esto se pueda llevar a cabo. Ha venido gente de La Paz, que bueno, no pasó la primera ronda lamentablemente, pero bueno, yo creo que están muy contentos también por la experiencia. Normalmente versa sobre las características del río Atuel, parte geográfica, parte histórica y el litigio con La Pampa. Pero también, bueno, se ha venido, ha sido un tema recurrente en los últimos años. Probablemente el año que viene pongamos otra temática que por ahí sea un poco más del agrado de los chicos, sin dejar de contar con la parte del río Atuel, que considero que es información importante para todos los chicos y para todos los mendocinos. Conforme y orgulloso de que a pesar de lo duro que es educar, siguen habiendo nuevas propuestas, sigue habiendo creatividad y forma de educar fuera del aula también. Parte de la creatividad que le imprimen los docentes a su tarea y aparte que fíjate también que es una forma de empapar a los chicos de la realidad, porque el problema del agua, el litigio con La Pampa es algo que lo ven en los medios, pero bueno, también repercute en la escuela a través de esto. Fue muy nervioso, primero quisimos renunciar, fue como todo abajo, pero después cuando íbamos a medida yendo, estábamos más tranquilos, ahí acalmándonos y todo. Nos dijo nuestra profesora de lengua y bueno, armamos el grupo. Sí, muy contentos. Yo era como el apoyo, sí me iban dando así unas guías y yo respondía, ¿no? Muy satisfecha, muy conforme, siempre esto nos da ánimo para que podamos seguir, seguir haciendo la próxima que ya se va a convertir en la número 7, si Dios quiere. Así que bueno, la verdad que sí, un balance muy positivo, las escuelas han participado y ha sido un gran aprendizaje en realidad para todos. ¿Qué más podemos pedir? Si no, esto significa y bueno, nos alienta a seguir avanzando. La escuela, como podrán ver, no para, siempre seguimos adelante. Nos convoca ahora la primera semana de octubre, Dios mediante los Juegos Internocturnos. Así que ya empezamos la semana que viene con la organización y que también son los ánimos, esto también nos ayuda de nuevo a seguir y que bueno, que siempre hace tan bien a la escuela.